Bueno, así daremos inicio, webinar, activismo y el papel de los estudiantes dentro de la defensa de los derechos humanos. Para comenzar, quisiera presentarme, yo soy Angelica Agencia de Artistas por los Derechos Humanos, estudiante de ciencias políticas, he trabajado con diferentes organizaciones en materia de derechos humanos, entre ellos soy voluntaria del Observatorio de Derechos Humanos de la ULA, al cual agradecemos toda la organización de este evento, el cual es la Cuarta Feria de Derechos Humanos de los Andes. Entonces, para dar inicio, primero que nada hay que destacar qué es el activismo y cómo impacta nuestra vida como estudiantes. Primero que nada, quisimos poner una foto de la autonomía universitaria, de las protestas realizadas antes de que los estudiantes lograran derrocar al dictador Pérez Jiménez, y es que esto refleja, primero que nada, la lucha constante que han tenido los estudiantes en Venezuela y a nivel mundial por nuestros derechos. ¿Qué es el activismo? El activismo se ha definido como la dedicación intensa a alguna línea de acción en la vida pública. También es definido por la RAE como el militante de algún movimiento social, de alguna organización sindical o de algún partido político que interviene activamente en la propaganda y el proselitismo de sus ideas. Sin embargo, a nosotros nos gusta destacar el activismo como aquel que es el cambio que quiere ver en el mundo. Hay una frase que dice, una persona ve el río sucio, un activista lo limpia. Entonces, un activista es aquel que, más allá de querer el cambio, trabaja por lograrlo. Primero que nada, en líneas generales, pues vendría siendo eso. Sin embargo, el activismo tiene una historia bastante larga y que está directamente relacionada a los derechos humanos. Hemos hecho como un corto relato acá, un corto resumen que lo pueden ver acá, sobre la historia de los derechos humanos, comenzando por la Carta Magna de Juan Sin Tierra, la cual fue una cédula que el rey Juan Sin Tierra de Inglaterra otorgó a los nobles ingleses el 15 de junio de 1215, en la cual se comprometía a respetar las inmunidades de la nobleza y a no disponer a muerte ni a prisión a los nobles ni a confiscar sus bienes. Hay que destacar también que, a pesar de que esta carta le haya dado ciertos derechos a una población, otra parte de la población, los cuales no eran los nobles, se vio bastante afectada por este decreto, ya que los nobles tenían bastante poder sobre el resto de la población. Entonces acá vemos que, en un proceso evolutivo, los derechos humanos han ido poco a poco yéndose a cierto lado de la población y han evolucionado, primero que nada con el tema de la nobleza, después fue aperturándose hasta lograr lo que tenemos hoy día. Luego sucedió la petición de los derechos humanos, el cual es un documento importante constitucional en inglés que establece garantías concretas para los súbditos que no pueden ser vulnerados ni siquiera por el rey. Aquí ya se hace una apertura más grande de los derechos con respecto a los ciudadanos. Sin embargo, el gran paso en los derechos humanos que podemos observar en la historia viene dado en la Revolución Francesa, la cual comienza con una movida por los derechos humanos que comienza con la Declaración de los Derechos del Hombre, y el ciudadano en 1789, que posteriormente evoluciona a los derechos de la mujer y la evolución de la esclavitud en 1891. Y así vamos viendo la evolución de los derechos humanos, donde primero solo los nobles son los que tienen los derechos básicos que nosotros tenemos actuales, los cuales son no disponer a muerte, ni a prisión por causas que no hayan sido justificadas, y a la confiscación de sus bienes. Luego la petición de derechos se abrió a los ciudadanos, y luego la Revolución Francesa tuvo una apertura total, donde se abole la esclavitud, se le otorgan derechos a las mujeres, a los hombres y a los ciudadanos. Luego seguimos con, esto es un tema que va sumamente ligado, que son el tema del sufragio universal, cuando las mujeres, durante y a finales del siglo XIX, principios del XX, también mantuvieron una lucha constante en el ámbito político para lograr el voto, el sufragio universal. Esto fue más que todo en Inglaterra y en Estados Unidos, pero sin embargo, más allá del voto, lo que también estaban peleando este grupo de mujeres, las sufragistas, era también el papel femenino dentro de la política, el poder femenino de más allá de ser solo las mujeres que educaban, ser aquellas las que podían decidir quiénes iban a estar dentro de los puestos de representación ciudadana. Esto fue un gran paso, como lo digo, ya a partir de esta etapa comenzamos una nueva etapa para los derechos humanos, donde vamos a ver unos derechos humanos mucho más universales, que no solo es para un sector, como lo vimos en la carta de Juan Sin Tierra, en la cual solo se le otorgaba un sector de la población, el cual eran los nobles. Ahora vemos una sociedad donde las mujeres, los que antes eran esclavos, las personas de color, y cualquier persona de cualquier estatus social, tendría derechos básicos. A esto avanzamos hasta la Declaración Universal, la cual fue en 1948, posterior a la Segunda Guerra Mundial, el cual es un documento adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el cual recoge los 30 artículos básicos de los derechos humanos. En estos artículos conseguimos el derecho a la vida, el derecho a la educación, a la dignidad, a ser tomado como sujeto judicial, lo cual significa que tenemos nuestros derechos y nuestros deberes dentro de la Constitución y a nivel mundial. Sin embargo, la Declaración Universal, a la hora de que fue lanzada, no tuvo el suficiente impacto ni compromiso de los países partes para que este entrara en vigencia al mismo tiempo de haber sido proclamada. Entonces fue tiempo después de que los países partes tomaran compromisos de que todos estos derechos de los 30 artículos básicos de los derechos humanos tomaran vigencia. Luego de esto, damos un paso significativo en la defensa de los derechos humanos con la defensa de los derechos civiles y políticos. Y esto fue una lucha bastante marcada en Estados Unidos. Algunos se podrán recordar del líder de este movimiento, que fue Martin Luther King. Entonces comenzamos con un movimiento que también fue destacado por la frase I am a man, yo soy un hombre, yo tengo derechos y yo tengo la capacidad de hacer respetar estos derechos. Entonces, este movimiento de I am a man lo podemos ver hoy día con el movimiento Black Lives Matter, que ha sido con respecto al abuso del poder de las fuerzas del Estado en Estados Unidos, que ha tenido varias consecuencias, que ha sido tachadas de racistas y que ha tenido bastantes consecuencias dentro de la protesta y el activismo. Entonces, el movimiento por los derechos civiles fue una frase, que como lo digo, esta frase, I am a man, y Black Lives Matter, que desató una ola de protesta y una ola de activismo en Norteamérica. Por eso, nosotros decimos que la historia de los derechos humanos es la historia del activismo. ¿Por qué decimos esto? Porque desde el primer inicio que comenzamos a ver las diapositivas en la carta de Juan Sin Tierra y hasta el último momento de Black Lives Matter, vemos que estos derechos han sido otorgados por protesta de las personas. A las sufragistas, ningún gobierno llegó y dijo como que, ah, no, si las mujeres también merecen votar. No, las mujeres luchamos para votar. En ningún momento Juan Sin Tierra, desde su trono, dijo, estoy siendo injusto con mis gobernados. No, los gobernados le dijeron, mira, necesitamos nuevas leyes porque está siendo injusto con nosotros. Obviamente, era solo para un sector de la sociedad que eran los nobles, sin embargo, también hay que destacar y pensar el avance de ese momento. Obviamente, para nosotros, ahorita en la actualidad, en el siglo XXI, nos parece bastante atrasado, sin embargo, ubicándonos psicológicamente en el momento histórico, pues fue algo bastante revolucionario. Entonces, ¿por qué ser activista? Hay muchas razones para ser activista, pero como ya lo dije, el ser activista es alguien comprometido con la historia y con el cambio de esto. Entonces, más allá de ver los problemas, más allá de ver las circunstancias, es ver qué podemos hacer para cambiarlas. Como ustedes ya han visto, hay veces que este trabajo es muy difícil y no tiene frutos tangibles en un corto plazo, en un corto plazo de tiempo. Sin embargo, si seguimos luchando y seguimos insistiendo, podemos ser parte de esta historia por la lucha de los derechos humanos y que sigue continuando. Una de las características que podemos resaltar de los derechos humanos es que estos son progresivos. Es decir, siempre van a ir avanzando en el tiempo porque siempre vamos a lograr, como sociedad, mejorar nuestras condiciones. Ahorita está en boga el debate con respecto a los derechos de quinta generación, como por ejemplo el Internet. Obviamente, en Venezuela hemos quedado atrasados en este debate debido a la falta de... debido a todas las violaciones constantes que vivimos el día a día en materia de derechos humanos, que pues bueno, nos dejan rezagados de este debate. Para continuar queremos hablar sobre cuál es el trabajo del activista. Y el trabajo del activista es bastante arduo, como ya lo dije, y es bastante amplio. Porque ser activista no solo es algo que tú dejes en el trabajo, no tienes un horario de oficina en el que sales y dices, ya listo, se acabó mi tarea. No. Ser activista es 24-7. Porque es algo que va intrínseco a tu comportamiento y a tu cosmovisión. ¿Por qué? Porque si tú estás en Venezuela, supongamos, como supongo que todos están acá en el chat, recién en Venezuela, estás en una fila para surtir combustible o estás en el mercado y de repente un ente del gobierno, algún efectivo, alguna persona que forme parte de las fuerzas del Estado, llega sin ninguna razón a pedir papeles, a allanar, a tomar actitudes violentas en contra de los ciudadanos. Tú no puedes decir como que, ah, no, pero yo no estoy en horario de oficina, yo no voy a documentar esto. No. Tú tienes que en todo momento, en cada circunstancia, estar pendiente y estar alerta de todas las violaciones que suceden a tu alrededor para poder denunciarlas. Uno de los primeros pasos en el trabajo del activista es visibilizar y promocionar los derechos humanos. Esto es realmente importante porque hay muchas personas que no denuncian o se quedan calladas porque no saben qué son los derechos humanos. Entonces, si no sabemos nuestros derechos, no podemos exigirlos. Una parte del trabajo que hace la Federación de Estudiantes por los Derechos Humanos es promocionar, visibilizar y facilitar la educación en materia de derechos humanos. Hace poco acabamos de culminar nuestro taller formativo de dos semanas con 15 organizaciones a nivel nacional y más de 300 participantes. Entonces, ahí ya estamos realizando parte del activismo, visibilizar y promocionar, decirle a la gente, tú tienes derecho a la educación, tenemos derecho a vivir dignamente, tenemos derecho a ser tomados como persona judicial, como sujeto judicial. Entonces, primero que nada, darle a entender a las personas cuáles son sus derechos para facilitar la denuncia, que es el segundo paso, de documentar. En derechos humanos no hay una denuncia posible sin documentación. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a un ente no puedes decir que, no puedes dar un cuento vago porque la denuncia no procederá. Sin embargo, mientras más detalles se tenga del suceso, del suceso de la violación, del momento donde fue agredida la persona y se le vulneró sus derechos, es más probable que esta denuncia prosiga. Por ejemplo, en materia de derechos humanos podemos cumplir el quintiliano quién, cuándo, dónde, por qué. Y también es muy importante muchas cosas que se violan en Venezuela, como por ejemplo el nombre de los funcionarios. En nuestra ley, el Código Policial también dice que todos los funcionarios deben estar debidamente identificados y visiblemente, y que sea una identificación visible. Por ejemplo, sin embargo, en Venezuela pasa mucho de que los efectivos del Estado quitan sus nombres o lo tapan con sus teléfonos. Entonces, a la hora de una agresión, de una violación de los derechos humanos, la víctima no supo el nombre del efectivo y no se puede dar una denuncia directa, por así decirlo. En otros países, incluso, por ejemplo, a un país que tenemos acá cerca, que es Colombia, si un policía te detiene, lo primero que tienes que hacer, y que los mismos policías han hecho esta jornada de información, es preguntarle la información al policía. Su nombre, ellos tienen como un código de identificación dentro del cuerpo policial, y bueno, todo esto para identificar al policía en caso de una violación de derechos humanos. Esto en Venezuela no sucede, ni siquiera muchas veces tenemos la identificación o el nombre visible de los policías, entonces es más difícil ejercer la denuncia. Y por último, ejercer la denuncia. El trabajo del activista, primero que nada, pues es visibilizar, activar a la gente, es darle a conocer que muchas circunstancias, que por ejemplo en el caso de Venezuela que estamos viviendo no están bien, y denunciar, hacer algo al respecto. Porque muchas veces no tenemos forma de incidir directamente, sin embargo, hay muchos canales de protesta y de denuncia que podemos tocar para lograr una incidencia verdadera. Actualmente en Venezuela estamos viviendo una etapa bastante difícil con el régimen de facto. Tenemos un régimen de facto que tiene secuestrado todos nuestros poderes y que diariamente viola derechos humanos. Se ha demostrado que este es un comportamiento sistemático, lo demostró en el último informe de la Organización de las Naciones Unidas, y cuando esta violación de derechos humanos sistemática, no podemos denunciar a un ente del Estado, porque le estamos diciendo al Estado que él está violando derechos humanos, y es una denuncia que obviamente no va a proceder. Y como muchas veces nos ha pasado, esta denuncia va a ser ignorada y va a ser engavetada. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Buscar incidencia internacional. Una denuncia en materia de derechos humanos procede a nivel internacional, cuando ya a nivel nacional se agotaron todas las instancias y todas las vías para lograr que se le dé justicia al caso dentro del país. Hay que destacar que también hay personas que confunden esto, que los derechos humanos principalmente son violados por el Estado. Sin embargo, entonces dicen, ajá, pero si es violado por el Estado, ¿cómo voy a denunciar frente al Estado? Hay una confusión con respecto a eso. Por ejemplo, pongo otra vez el caso de Colombia. Si yo estoy en suelo colombiano y se me agrede, yo todo ciudadanía colombiana, por ejemplo, y se me agrede como ciudadana colombiana un efectivo del Estado, y yo voy a un tribunal y los juzgo, y busco la justicia desde el ente del Estado, y se me logra, se logra castigar a la persona que cometió este crimen, esta violación de derechos humanos, pues ya el Estado cumplió con su responsabilidad de darle respuesta a la víctima. Sin embargo, en Venezuela se violan los derechos humanos por omisión, por acción y por falta de protección. Entonces, cuando ya tenemos estos tres cabos, ya no nos queda más que acudir a entes internacionales. A continuación, este tema va a ser tratado con la Coordinadora Junta de la Federación de Estudiantes por los Derechos Humanos, consejera de la Universidad... ... Buenas, ¿se escucha bien? Sí, Katherine, sí se escucha. A continuación damos inicio a la ponencia de nuestra compañera Katherine Barrera, ella es coordinadora junta de la Federación de Estudiantes por los Derechos Humanos en la región Andes, también es consejera universitaria, dirigente estudiantil y también es miembro de la Federación de Estudiantes de Ciencias Políticas. Entonces, Katherine, adelante. Dale, muchas gracias, excelente, Angélica, disculpen, pero estoy teniendo problemas de conexión, como es normal en el Estado de Mérida. Bueno, acá vamos a hablar un poco sobre las formas de activismo. Bueno, acá nos estamos más que todo refiriendo a, como ya saben, en muchas formas de activismo. Hay activismo político, hay activismo económico, hay activismo social, activismo ecológico, y bueno, acá nos vamos a centrar más hacia lo que es el activismo social o el activismo ecológico. Entonces, bueno, vamos a darle. Comenzamos con la forma de activismo como más conocida y que más ha dado de hablar y que ha sido reconocida a nivel mundial, como lo es el activismo pacífico o el activismo de la no violencia. Bueno, como muchos conocen, uno de los mayores representantes del activismo no violento es Gandhi, quien en una de sus frases nos decía, pues, que él estaba dispuesto, había muchas causas por las cuales él estaría dispuesto a morir, pero no había ninguna por la que él estuviera dispuesto a matar. Entonces, partiendo de eso, nos podemos dar una idea de qué es este activismo pacífico, un activismo donde se planean lograr grandes cambios a partir de generar actividades o generar cierta incidencia sin buscar un confrontamiento directo. Como sociedad civil podemos generar estos cambios, generar esta incidencia sin tener que buscar un daño material o físico. Gandhi también, en medio de este activismo no violento, genera una marcha que para mí es muy representativa, que es la marcha por la sal. Esta es una forma de activismo muy, muy, muy fuerte, que se da allá donde logra movilizar a miles de personas en India para buscar el derecho en India de procesar y trabajar en la sal. Esto se da porque en el contexto en el que ellos estaban habría muchas restricciones por la corona hacia el pueblo indio donde no les permitían trabajar la sal. Ellos la podían sacar, pero no eran libres de comerciarla, ni de trabajarla, ni de volver a una empresa. Aparte, ellos tenían que pagar un impuesto hacia la corona para hacer uso y consumo de la sal. Entonces, él genera esta marcha por la sal donde hace que miles de personas se movilicen caminando hacia el mar, agarrar sal y llevarlo. Con esto, él logra que muchas personas se sientan identificadas con esta lucha, logra generar un impacto. Hay personas que son detenidas en medio de esta actividad que no tiene nada de violencia y se visibiliza este gran problema que hay. Allí, con el tiempo, incluso Gandhi fue detenido esa vez, y con el tiempo logran que la corona retire esas restricciones que había sobre la sal y el pueblo indio pueda comenzar a trabajarlo. Allí vemos cómo es posible generar una incidencia directa, una verdadera incidencia, sin recurrir a una violencia. ¿Siguiente? ¿Pueden pasar la siguiente? Y disculpa. El activismo creativo. Bueno, acá, como vemos, pues es muy fácil identificarnos o llevarnos allí, pues es un activismo que lo que hace es explorar nuestra creatividad. Allí lo que buscamos es visibilizar estos problemas de una forma distinta, algo mucho más, ¿cómo decirlo?, ideal, o sea, más cercano a nosotros. Entonces vemos cómo acá podemos irnos hacia lo que es los murales, las danzas. Acá en Venezuela tenemos algunas ONGs que trabajan en el activismo creativo fuerte, como lo son Sin Mordaza, quienes han trabajado los murales, la fotografía, y es una forma bellísima de expresarnos y de visibilizar ciertas quejas que tiene la sociedad de una forma que para mí es arte. También vemos cómo a nivel mundial se evidenció también la lucha por la violencia hacia la mujer, como lo fue un flashmode en el que la canción ícono fue El violador eres tú, donde miles de mujeres a nivel mundial por medio de la danza se manifestaban y cantaban unísono una canción que para nosotras podía ser una denuncia clara, donde esta canción evidenciaba ciertos aspectos de la vida, ciertos rasgos que vemos, y lo evidenciaba de una forma muy bonita. Pero entonces dejaba la denuncia allí, la gente podía evidenciarlo y podía haber ciertas violaciones que habían, por las partes de las canciones dice que el Estado es el violador porque el Estado cuando no cumple con su función y no juzga o no busca la justicia para las mujeres, nos está violando los derechos humanos. Seguimos con el ciberactivismo. Bueno, el ciberactivismo, como sabemos, en Venezuela es muy usado. Muchas de las organizaciones en este momento de pandemia nos hemos abocado más hacia esta parte de las tecnologías. Acá vemos cómo las tecnologías han avanzado y nos han ayudado y nos han hecho evolucionar, incluso en el activismo. Vemos cómo pasamos de un pacífico donde el activismo era en la calle, el creativo también que era de calle, que era de persona a persona, que era más de comunicar entre nosotros, y acá en el ciberactivismo pues empezamos más a usar, a dar uso a las nuevas tecnologías. Acá en Venezuela vemos cómo es fuertemente usado también el activismo cibernético. Tenemos muchas formas también de ejercerlo por parte de infografías donde visibilizamos algunos aspectos, tuitazos como el que está en la imagen, donde queremos posicionar ciertas etiquetas para que las personas se den cuenta y visibilicen estas situaciones. También está Rafa del Búfalo, quien por medio de canciones y el ciberactivismo hace denuncias, que también es la combinación del activismo creativo y cibernético. Es el uso de estas nuevas tecnologías para visibilizar todas estas situaciones que realmente pasan en lo cotidiano. Y pasamos a algo que es un poco polémico, y lo discutíamos hace poco, con lo que podemos ver en algunas redes, en la red como tal, que es el activismo violento. Personalmente yo no creo que el activismo violento como tal sea activismo. Para mí desembocar en algo violento ya es llegar hacia el vandalismo y llevar hacia nuestra lucha o llevar una lucha hasta un punto en el que realmente no estamos generando la visibilización que queremos, no estamos generando los resultados que queremos, pero es muy normal, es muy común, no es normal, pero es muy común que una manifestación pacífica, creativa o cibernética termine en un encuentro violento. Algo que veíamos mucho en las redes sociales es como algunas manifestaciones feministas las llamaban directamente manifestaciones de activismo violento. Personalmente no lo creo. Creo que sí hay personas que van hacia algunas actividades de activismo con una idea equivocada de lo que se quiere lograr y el medio que se debería usar, pero esto no tiene nada que ver con el activismo. El activismo es la lucha por lograr una causa que nos identifica y entrar en un delito ya es algo que queda fuera del activismo y que no nos representa como activistas. ¿Ajá? ¿Continuamos? ¿Sí se escucha bien? Y disculpen, lo que pasa es que tengo conexión mal. Ok. Ajá, entonces bueno. Bueno, muchas gracias Katherine por esta ponencia. Maravilloso el tema de las formas de hacer activismo. Creo que hay diferentes formas donde cualquier persona que tenga diferentes actitudes se puede adaptar, el activismo es algo muy abierto que no solo necesita ser, hay personas que no pueden hablar en público, les cuesta hablar y pues su forma de hacer activismo es más orientado hacia el arte. Entonces diferentes formas donde nos podemos unir como activistas, ¿no? El siguiente punto trata sobre el papel de los estudiantes en la defensa de los derechos humanos. Aquí tendremos como ponente a Albert Mendoza, presidente de la Federación de Estudiantes por los Derechos Humanos y consejero de la Facultad de Economía y Ciencias Sociales de la UCB. Gracias Angélica. Estuvo súper interesante la disertación de ambas, tanto la tuya Angélica como la de Katherine. Primero que todo, buenas tardes a quienes están conectados. Sé que a veces estar un martes a las dos y media de la tarde conectada en un Zoom resulta también un poco tedioso, no solamente por las ocupaciones que podemos tener, sino también propiamente por la realidad, por lo menos en el caso de la Ciudad de Mérida, que es tan compleja en torno a la conectividad y en torno a los servicios básicos en general. Así que bueno, agradecido con todos los que están presentes por aquí. Bueno, tal como lo dice Angélica, voy a conversarles un poco acerca del papel de los estudiantes en la defensa de los derechos humanos, entendiendo un poco ya y quizás ahondando un poco más en lo que ya tanto Katherine como Angélica han comentado, que bueno, al fin de día es la labor que tenemos nosotros como parte de esta comunidad en denunciar lo que está sucediendo. Creo que sin duda alguna los estudiantes históricamente hemos tenido la oportunidad de ocupar un espacio preponderante en este espacio, en esta lucha que tenemos en torno a la defensa de los derechos humanos. Y esta lucha incluso podemos evidenciarla en estas tres imágenes que aquí tenemos en la presentación. De hecho les voy a presentar quiénes están en estas imágenes. En la primera imagen está Gabriel Cabrera, que es uno de los activistas que más en este momento se está moviendo en torno al área ambiental. Está denunciando lo que está sucediendo con los derrames petroleros en Portocabello y todo lo que esto está generando en las costas del estado Carabobo. A la derecha tenemos algo que creo que es parte del rol que tenemos que asumir y que tenemos que cumplir todos los estudiantes. Es a Miguel Barone representando junto a Ula Abierta y invitamos con brigo a Venezuela en una audiencia, la CDH, de manera tal que está denunciando las graves violaciones que hoy se sufren en Venezuela frente a la libertad académica. En el medio podemos también ver tanto a Óscar León como a uno de los consejeros de la Universidad Católica Andrés Bello en una manifestación que también forma parte, por supuesto, de la labor de activismo y acompañar a causas que nosotros consideramos son las más justas y las más adecuadas. Y hago este resumen de estas imágenes porque creo que en buena medida tienen la posibilidad de mostrarnos un poco y una parte de lo que como estudiantes podemos hacer en materia de derechos humanos. Les hablaba al inicio de Gabriel y justamente Gabriel es una de las personas que en este momento está denunciando tantas cosas que están sucediendo en nuestras costas y creo que justamente el rol que tenemos nosotros en nuestro espacio de acción es tratar de día a día, pues primero, tener siempre los ojos abiertos frente a lo que está sucediendo. Y esto llevando a la práctica. Más allá de la teoría, tenemos que tener los ojos abiertos, ver bien qué es lo que está pasando, informarnos, curar siempre la información que recibimos, tratar de ser claros con lo que estamos haciendo y por supuesto, una vez que verifiquemos la información y sepamos qué es lo que está ocurriendo y saber que está en nuestras manos enunciarlo, pues, y tenemos la capacidad de ir al lugar, pues hacerlo, ir, documentar, que era lo que conversaba tanto Katherine como Angélica, estar allí, documentar, tratar de que lo que se está denunciando también tenga un objetivo más allá de todo, sino que también pues podamos informar a las personas qué es lo que está sucediendo, de manera que mientras más personas estén informadas, mientras más personas estén hablando de la situación, pues más grande se hace esa masa que critica a lo que está sucediendo. Creo que eso es fundamental, y bueno, como les hablaba, por ejemplo, en el caso de Miguel, en esa audiencia, que demuestra la capacidad que tenemos los estudiantes y el papel y el rol protagónico en aras de mostrar, pues, esta realidad que es tan compleja en nuestras universidades, no solo en torno a lo que es la libertad académica, justamente ayer compartíamos en un espacio hablando un poco acerca de la denuncia de cómo hoy en Venezuela se imposibilita el derecho a la educación, propiamente porque el Estado no nos está garantizando a los estudiantes, sobre todo a los estudiantes de las universidades públicas, pues la capacidad de conectarnos a Internet, que era lo que conversaba también Angélica al inicio del foro y de la ponencia, hoy no nos garantizan, por ejemplo, tener las condiciones mínimas, no solamente del Internet, hablemos de los servicios básicos, lo que está pasando, por ejemplo, con muchos de nuestros compañeros en Mérida que se quieren conectar pero no pueden, por el simple hecho de que no hay electricidad, y no hay electricidad porque efectivamente el Estado, quien está hoy en día encargado de asumir las responsabilidades a través de sus diferentes entes, no nos está garantizando ni siquiera ese servicio básico. Por el simple hecho, por ejemplo, también de que hoy, y justamente lo que también lo decíamos ayer, las condiciones que tienen las universidades, pues no son suficientes para poder afrontar todo lo que está sucediendo hoy en día. También lo conversaba, yo decía, mira, las universidades no están en crisis desde hoy, las universidades están en crisis desde hace muchísimos años, con una asfixia presupuestaria, con una realidad en que hoy los profesores no tienen los sueldos suficientes para poder afrontar y poder tener una vida digna en Venezuela, los estudiantes no tienen una beca, y encima de todo esto, sucede que entramos en un periodo de pandemia donde incluso se aplica un plan que se llama la universidad en casa, universidad en casa, sin sueldos, sin becas, sin equipos electrónicos, sin condiciones estructurales para poder estar en un aula virtual de clases, entonces el papel de nosotros en medio de todo esto que estamos viviendo y por supuesto de todo lo que pudiese estar ocurriendo a nuestro alrededor, pues es denunciar, es documentar, es participar en este tipo de charlas, es buscar espacios de incidencia, es buscar pues desde nuestras limitaciones que las tenemos por ser estudiantes, por ser jóvenes, por quizás no contar con lo que quisiéramos contar en áreas del desarrollo de nuestras actividades, pero va más allá de eso, pues justamente tratar de involucrarnos en este tipo de iniciativas en las universidades hoy, pues no solo existen federaciones estudiantiles como propiamente las que conforman los centros estudiantes o las que conforman las federaciones estudiantiles, digamos, por carrera, por llamarlos de alguna forma, como el caso de la FEDU, que se conformó en torno a un área temática como son los derechos humanos, también pues hay diferentes organizaciones no gubernamentales que han hecho vida, que hacen vida, están los observatorios de derechos humanos que siempre también están buscando la posibilidad de sumar a jóvenes al trabajo que se hace desde estos espacios. Entonces yo creo que justamente el papel de los estudiantes pues es muy amplio, es muy grande, no se limita simplemente a algo pequeño, sino es que tenemos las capacidades, como lo observamos en estas imágenes, de ser referentes a la hora de denunciar, sobre todo porque pareciera que somos una generación que por fin se está interesando mucho más que antes en denunciar lo que está sucediendo porque hemos sido una generación que ha crecido bajo un Estado que pues no solo nos ha reprimido violentamente en épocas de protestas y lo que ha sucedido en manifestaciones, sino que efectivamente no nos da las garantías para vivir dignamente, no nos da las garantías para desarrollar nuestros estudios de manera adecuada, así que creo que parte definitivamente del rol de los estudiantes en medio de lo que estamos viviendo pues va en ello de involucrarnos, de sumar, de ser pues parte de este proceso que estamos viviendo. Así que creo que por aquí estaré todo listo, no sé si quieres avanzar ahí en la lámina, Angélica, y bueno, creo que todavía no sé si Angélica me escuchó, pero no importa, les puedo adelantar, en la siguiente lámina habla un poquito acerca de lo que es la situación actual de las universidades, ahí está, y que bueno, básicamente se los comentaba un poco en la disertación complejo, estructuralmente desde hace muchos años hay una asfixia presupuestaria que no les permite realmente a las universidades poder avanzar en medio de sus procesos, la Universidad Central de Venezuela de la cual yo soy estudiante recibió apenas el 1 o 2% de su presupuesto en el año 2020, igual fue en el año 2019, entonces efectivamente el Estado no tiene interés ni siquiera por preservar el trabajo mínimo en las universidades, aún más tienen pues las dificultades propiamente de que no tienen la capacidad de hacerle mantenimiento, que es algo, por cierto, que en medio de la pandemia el Estado debería pues hacerse cargo, porque efectivamente es una de sus obligaciones, y bueno, no sé si vieron lo que pasó en plena pandemia en la Universidad Central de Venezuela, donde literalmente se cayó a pedazos uno de los techos del pasillo que comunica hacia la Facultad de Ingeniería, y que ese techo caído pues no refleja más que el país en el que nos encontramos, la situación en la que nos encontramos, el efecto que ha tenido el abandono de las universidades por parte de quienes hoy tienen el poder en Venezuela, y que sin duda alguna pues complica cualquier labor que a futuro se quiera hacer y que comprometa además, por supuesto, digamos, el presente y el futuro del país, porque en las aulas de clase no solamente pues hay estudiantes, sino que están los futuros profesionales, los que van a tener que pues también ser parte de ese proceso de reconstrucción y hay un sacrificio básicamente que se está haciendo, ayer lo decía en aquella presentación, los estudiantes hoy en medio de la pandemia, después de nueve meses, en los que no hemos podido ver de manera efectiva las materias que hemos tenido que tener que ver, que no hemos podido adaptarnos a este mecanismo por las razones que ya les he comentado, pues hoy más que nunca el dilema de dejar de estudiar y empezar a trabajar para poder mantener nuestras familias, para poder aportar en nuestras casas, pues se hace más fuerte. ¿Por qué? Porque el Estado, insisto, no garantiza esto. Ayer lo decía, 150 becas que aparte de todo tienes que recibir a través del carnet de la patria, es lo que se necesitan para poder comprar un teléfono inteligente que te permita conectarte a una sesión como esta. Una beca que te dan a través de patria, te la gastas en apenas dos, tres horas en una reunión de Zoom. Entonces, frente a esa realidad, pues es muy compleja la situación actual que vivimos los estudiantes y la realidad no cambia para nada, en ningún sentido, en el caso de los profesores, se agudiza, aún más, porque muchos de ellos son de dedicación exclusiva, han dedicado su vida a la formación y las respuestas que han tenido por parte de quienes hoy tienen el poder, pues ha sido que cuenten con uno de los peores salarios del país, son de los profesionales peores pagados y que por supuesto no tienen las condiciones adecuadas para afrontar un periodo como el que estamos viviendo. Por aquí hay una intervención, los jóvenes no pueden arrogarse la dirección general de la política, función que, por su delicadeza y complejidad, requiere experiencia, madura reflexión, tacto y firmeza, aún con esos dotes se corren riesgos de equivocaciones. ¿Qué opinan de lo escrito anteriormente? Yo creo que, más allá de arrogarnos o no la función política, creo que todos somos necesarios, quienes están fumando hoy en día y los jóvenes que estamos entrando en nuestro rol de estudiantes en medio de esta dinámica, porque al final del día lo que estamos viviendo en Venezuela y lo que va a pasar en algún momento es la construcción de las capacidades que durante años hemos construido, es el resultado de esas capacidades que hemos construido, entonces yo creo que, bueno, por supuesto, hace falta tanto los estudiantes como quienes hoy estamos luchando en general porque esto que estamos viviendo más nunca lo vamos a vivir, porque siempre lo digo, nosotros tenemos que ser garantes como jóvenes, como estudiantes, como profesores, como parte de la comunidad universitaria, como los venezolanos en general, de hacer que lo que hoy estamos viviendo más nunca lo vamos a vivir, las universidades no pueden volver a estar en una situación como esta y por supuesto nacen grandes debates que quizás este no es el espacio para dar, pero para simplemente nombrar uno de ellos, de esos debates que ayer comentábamos, hace falta que en Venezuela, por ejemplo, empecemos a discutir si el modelo actual que tienen las universidades, que son netamente muchas de ellas, dependiente del Estado, casi en su totalidad, es el modelo que necesitamos a futuro, esas son cosas que tenemos que debatir, quizás yo individualmente puedo pensar que no, efectivamente hay que buscar la manera que las universidades puedan tener la capacidad de producir sus propios recursos y dejar de depender del Estado para que más nunca vivamos una situación como esta en la que la fixa presupuestaria de un grupo político que tomó el poder, pues termina afectando a miles de estudiantes, a miles de profesores y que termine comprometiendo el desarrollo al final del país, entonces, insisto, esto es parte de los debates que se tienen que dar, creo que quizás no es el espacio para ello, pero me gustaría, pues me gustaba darte esta respuesta porque creo que es fundamental tenerla en mente y bueno, digamos que para cerrar esta parte de la presentación creo que estamos en un momento muy complejo, efectivamente las universidades estamos atravesando por un momento que quizás no hubiésemos visto hace muchos años, nuestra tarea, insisto, tiene que seguir siendo la de documentar, la de activarnos, la de ser también parte de soluciones que al final del día pues puedan sumar en medio a todo lo que estamos viviendo, creo que no todo es negativo, que hoy estamos pensando en dar debates, que hoy estamos pensando en que lo que estamos viviendo no debe volverse a suceder, pues creo que es sumamente positivo porque también refleja que no solamente estamos en una mentalidad de quedarnos estancados en esto y simplemente denunciarlo, sino de proponer justamente esto, ser propositivo frente a la realidad, así que bueno, creo que por allí sería todo en torno a la realidad universitaria, no sé si quieres pasar de lámina, Angélica, igual pues también me voy adelantando, la idea en medio de esto también es que invitarlos a que pues se sumen en torno a estas labores de activismo que hoy se realizan en Venezuela, aquí mismo lo dice en la lámina, hay diferentes organizaciones, como les decía anteriormente, diferentes federaciones que capacitan, ayudan a la formación de los activistas, Angélica lo decía hace poco, tuvimos hace algunos días la finalización de un programa de formación nacional que tenía estudiantes de al menos 10, 12 estados del país, donde pues vamos a terminar con casi 200 egresados, donde tuvimos más de 300 participantes, y bueno, creo que eso es justamente la tarea de nosotros como jóvenes, como estudiantes, como parte de la comunidad universitaria, es la de formar, la de activar, y la de pues también concientizar, porque bien lo decimos siempre, yo no puedo defender un derecho que no sé que tengo, así que bueno, la invitación es esa, a sumarnos, a seguir pues desarrollando nuestra tarea de activismo, nuestra tarea como estudiantes, como ciudadanos también, y bueno, Angélica si quieres pase a la siguiente lámina, porque me gusta mucho esta frase que tenemos aquí, y quería dejarla para cerrar, que dice, les voy a decir, ignoramos nuestra verdadera estatura hasta que nos ponemos de pie, así que creo que la tarea que tenemos en medio de todo esto, es entender que tenemos realmente capacidades para poder denunciar lo que está pasando, tenemos capacidades para hacernos oír, tenemos capacidades como lo vieron en la lámina anterior, donde salía Gabriel, donde salía Miguel, donde salía Oscar, de la Simón Bolívar, donde tenemos capacidades para hacer que nuestra voz sea escuchada, donde tenemos capacidades para que, insisto, lo que hoy estamos viviendo, pues lo podamos documentar, lo podamos denunciar, y bueno, por supuesto, podamos hacer que quede en nuestra memoria siempre y la memoria del colectivo, que toda esta vulneración a nuestros derechos, pues más nunca, vuelva a suceder, tenemos que conquistar, ese proceso va a ser, por supuesto, algo progresivo, pero sin duda alguna lo vamos a hacer, está en nuestras manos hacerlo, así que bueno, creo que esta frase tiene en buena medida la necesidad que tenemos de ponernos de pie, así que bueno, esto fue todo de mi parte, que va atento por si existe algún otro comentario, y bueno, súper feliz de haber compartido estos pequeños minutos por aquí con ustedes. Primero que nada, también para finalizar, queremos agradecer y promocionar la Feria de Derechos Humanos de los Andes, que está organizada por el Observatorio de Derechos Humanos de la ULA, lo pueden seguir en sus redes, sucia ULA, y este observatorio se encarga de la denuncia de toda la documentación en la Universidad de los Andes y en toda la región merideña, también donde la Universidad de los Andes tiene núcleos, como por ejemplo, Tachira, Varinas y demás dependencias, también en el UJIA. también los invitamos a seguirnos a nosotros en las redes sociales, arroba FEDEUV, en Instagram tanto como en Twitter, también pueden seguir nuestra página, pueden vernos en nuestra página, donde nos pueden conseguir como Derechos Humanos FEDEU. atentos a todos sus comentarios, a todas sus preguntas, y también para cerrar, me gustaría, más allá de decir la frase que también me... Bueno, creo que a Angélica se le cayó la señal, slash el internet, slash la electricidad, pero bueno, nuevamente súper feliz de haber compartido con ustedes, Angélica, creo que volviste, me parece. Disculpen, sí me caí, se me cayó la señal por un momento, como lo dije, estamos sin internet, sin luz, bueno, por eso hay una lámpara alumbrándome, lo que quería comentar para cerrar, agradecer al observatorio nuevamente, como organizadores de la Feria de Derechos Humanos de los Andes, que nos inviten, que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, y también para cerrar, una última reflexión con respecto al papel de los estudiantes dentro del activismo. Como ya lo dijimos, hay diferentes formas de activismo, el activismo lleva desde mucho tiempo en la historia de la humanidad, podríamos decir que no tenemos como una historia específica de los neandertales y todo esto, sin embargo, siempre sabemos que las condiciones de vida del humano han mejorado gracias al activismo, podríamos pecar por decir esto de confianza, pero siempre podemos estar mejores de lo que estamos actualmente, y esas condiciones se van mejorando progresivamente gracias a las personas que denuncian y alzan su voz. Esta frase que dijo Albert, ignoramos nuestra verdadera estatura, hasta que nos ponemos de pie, es una frase que a mí personalmente me encanta y la pueden ver como en cinco posts de mi Instagram en carteles y todo esto en protestas, es una frase de Emily Dickinson y es una gran activista, si ustedes pueden leer esta historia después de este webinar, pueden leer la historia de ella y fue una de las mujeres que fue activista en la época de las sufragistas, que hizo activismo en pro del sufragio universal. Además, para terminar, me gustaría invitarles a ver una película que se llama El caso de los siete de Chicago, donde expone muy bien el activismo y el papel del estudiante dentro del activismo. El activismo no es una carrera como tal, pero no es una labor fácil de realizar, o sea, no es algo que tú vas y vas a obtener resultados inmediatos, tú no vas a denunciar a un guardia y vas a lograr que se le haga justicia a la víctima inmediatamente, ni vas a lograr que los guardias dejen su represión inmediatamente, y bueno, como ya lo dije a Albert, nosotros, esta generación, mi generación, lo único que se acuerda es de este gobierno y de estas violaciones sistemáticas a sus derechos humanos y por eso hemos estado más interesados en este tema. Sin embargo, como lo hemos dicho, no es algo que hemos logrado mitigar de manera contundente hasta ahora, sin embargo, hemos seguido y eso es aplaudible. Muchas veces, si nosotros leemos los reportes de otras organizaciones como el ENCOVI, Transparencia de Venezuela y nos damos cuenta de la realidad de Venezuela y de lo profundo y lo realmente serio que es esta situación, a veces yo me he preguntado ¿cómo seguimos de pie? Porque con, por ejemplo, la universidad con un déficit del 92% de su presupuesto, ¿cómo seguimos? ¿Cómo siguen nuestros profesores? Entonces, yo creo que todo esto es gracias a la labor de los activistas, de los observatorios, de las organizaciones, de las federaciones, como por ejemplo el Observatorio de Derechos Humanos que acá en la ULA hace un increíble trabajo. Entonces, los invitamos a sumarse a esta gran labor, los invitamos a que sigamos todos juntos luchando por esta causa y que es una lucha difícil pero es algo realmente necesario que conforta demasiado como estudiante y como joven que aporta a la historia y al país. Entonces, veo que hay varios comentarios, vamos a abrir la ronda de preguntas, Albert, si me ayudas acá. Entonces, para comenzar. Creo que no hay, al menos hasta ahorita, preguntas. Bueno, sí, como veo en los comentarios, más que todo son comentarios, no hay preguntas, muchas gracias a todos por sus felicitaciones, como lo dice Samuel, tenemos que volver a recuperar el país que teníamos antes y no solo recuperar el país que teníamos antes, personalmente yo siempre digo que hay que mejorar el país que teníamos antes porque llegamos a esta situación gracias a muchos errores del pasado. Entonces, como estudiantes, como jóvenes, debemos enmendar esos errores del pasado para no volver al punto en el que estamos ahora. Hay que abrir los espacios para el debate, como lo dices tú, Samuel, muchas gracias por esos comentarios. Al igual que a Rosana, hay que seguir formando activistas y darle las herramientas para las acciones. Con respecto a esto de dar las herramientas, dentro de la federación tenemos ciclos formativos y también varias actividades que hemos estado haciendo la semana pasada, hicimos sobre el tema de la corrupción con transparencia venezolana y la coalición anticorrupción. Entonces, vamos a estar haciendo actividades frecuentemente para invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales y así puedan estar pendientes de todos estos ciclos formativos y actividades que iremos realizando. Ya para cerrar, creo que esto ya es lo último. No sé si los muchachos están aquí en el Observatorio de Derechos Humanos, los invitamos a las redes sociales y a que continúen en esta Feria de Derechos Humanos que está increíble, también tienen un Cine Club. Entonces, en la red del Observatorio pueden estar al pendiente de toda esta dinámica que vamos a seguir haciendo esta semana. Muchas gracias a todos. Me despido. Atentos a todas nuestras redes sociales y pues estamos a la orden en el privado y todas las redes sociales de la Federación Donal pueden seguir. Muchas gracias, muchachos. Les habla Nelson Rivas del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes y bien como lo dijo Angélica, sí, estamos desarrollando la cuarta feria de la Red Andina de Derechos Humanos en el marco de esta feria pues la estamos haciendo en modalidad virtual por todas las medidas de distanciamiento social que se han y es lo que vamos a tener espacio en hacerlo a fin de año y con el marco del Día de los Derechos Humanos. Entonces, bueno, los invitamos a ver nuestra programación disponible en nuestras redes sociales arroba ULA-D-D-D-H-H en Twitter e Instagram y en nuestra página web www.uladdh.org.be Buenas tardes, muchas gracias a todos por su asistencia. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.